Dime por donde empezar a escalar los muros que me alejan de ti Dime si es verdad que prefieres verte muerta antes que volver atrás Que saber de mi que volver a fracasar Dime si es verdad que el amor te quema menos que la vanidad Que no estas bien pero que es mejor la guerra antes que llorar por mi Que caer al agua sin saber nadar Dime hacia donde iré a buscar tu corazón hecho pedazos Y volverte a enamorar como una lopa de atar Vueltas y vueltas sin parar Yo que te dije ya no esperes nada este es el final Hoy yo me muero si no estas Si no estas Dime si es verdad que el amor te quema menos que la vanidad Que no estas bien pero que es mejor la guerra antes que llorar por mi Que caer al agua sin saber nadar Dime hacia donde iré a buscar tu corazón hecho pedazos Dime hacia donde iré a buscar tu corazón hecho pedazos Y volverte a enamorar como una lopa de atar Vueltas y vueltas sin parar Yo que te dije ya no esperes nada este es el final Hoy yo me muero si no estas Hoy yo me muero si no estas Hoy yo me muero si no estas Si no estas Dime si es verdad que prefieres verte muerta antes que volver atrás Hoy yo me muero si no estas Necesito encontrar el camino para irte a buscar y volverte a enamorar Hoy yo me muero si no estas Si no estas No quiero volver a fracasar deseo saber la verdad No quiero volver a buscar tu corazón hecho pedazos Hoy yo me muero si no estas No quiero volver a buscar tu corazón hecho pedazos Si no estas Si no estas Quiero enseñarte a creer en el amor Quiero enseñarte a vivir Hoy yo me muero si no estas Si no estas Tu corazón esta sufriendo dame la oportunidad para expresarte lo que siento Música Yo me muero si no estas Si no estas No llores, no llores, no llores mi amor Ahora te pido perdón Hoy yo me muero si no estas Si no estas Mi vida esta en descenso se quiere acabar Si tu no te quedas este es el final Música Música